Participante número 9 Desde Barcelona Representando Venezuela Jorge El Bomba DJ que se prenda fuego a la cárima Muy bien Llegó lo que hay que ver con mi Luis Vargas A un roco como yo hay que querer otra mujer A un roco como yo tampoco se hace la Un roco así tan informal Hay que saber lo mal Conocer su corazón Porque se puede confundir La verdad tu eres un rojo A un roco como yo No me diera consecuencias Me teme por su ventaja Y no plante de tu cama Tu rompe de interior Romperme por la boca Y besar tu cuerpo ha sido Sin dejarme escapar Y apareceré en toqueaba conmigo entre tus manos Porque lo loco como yo No se le es el que no Porque si no me lo dan Porque si no me lo dan Me entro y otro No se le es el que no No se le es el que no Porque lo loco como yo Y hay mami Me gusta más que Entre tus manos Ah mami Gracias por ver Gracias por ver Participante número 9, desde Barcelona, representando Venezuela, Jorge El Bomba.